Las juntas vecinales comunales fueron juramentadas por la autoridad de DIL en medio de la participación vecinal de los pobladores de Sausal. Las juntas vecinales tienen como propósito contribuir al desarrollo conjunto de sus sectores, así como la de promover la integración a la actual gestión del gobierno municipal. La autoridad felicitó a los integrantes de la Junta de Vecinales por asumir este nuevo reto. Júpiter Goliath Méndez Diario, el administrador. Ricardo Alberto González Álvarez es un representante del mercado. Caridad felicita a Matos Castillo, también representante. Luis Alberto Villarreal Carvajal, representante. Y los miembros suplentes, segundo Vázquez Durán y con Yadeth Alfaro Reyes. Artículo segundo, autorizar el cumplimiento de la presente resolución de alcaldía al Departamento de Salud Pública y Programas Alimentarios, a la Gerencia de Desarrollo Económico e Inclusión Social. Así también indicó que las puertas de la municipalidad están abiertas al diálogo con el compromiso de trabajar juntos. Vamos a hacer el seguimiento a todos los que están infectados. Entonces, nos permitimos que darles todos los que están infectados para cada seguimiento. Entonces, hoy en la tarde también, ya nos dieron cerca de 150 y lo que pidan. De las personas que venden ahí, depende también de las personas que van a comprar, pero principalmente el ejemplo que han dado el mercado de Zanzal es de, quedará en la posteridad, porque no siempre se logra así. Entonces, seguimos batallando en Chicama, seguimos batallando aquí en Chiclín. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!